Las plantas carnívoras son un grupo fascinante dentro del reino vegetal. Han desarrollado una estrategia única para sobrevivir en entornos poco fértiles, como suelos ácidos y pobres en nitrógeno. Estas plantas han evolucionado para obtener los nutrientes esenciales atrapando y digiriendo insectos u otros pequeños animales. El día de hoy veremos 10 increíbles plantas carnívoras que existen en la naturaleza. Número 1. Drossera. Las plantas del género drossera, comúnmente conocidas como rocío de sol, son reconocidas por las pequeñas gotas pegajosas en sus hojas. Estas gotas, llamadas tricomas glandulares, atraen y atrapan insectos. Cuando un insecto aterriza en una hoja de drossera, queda atrapado por el pegamento y luego es digerido por enzimas producidas por la planta. Las drosseras pueden encontrarse en todo el mundo y varían en tamaño y forma. Número 2. Nepentes. Las plantas del género nepentes, también conocidas como plantas jarra, desarrollan hojas en forma de jarra que contienen un líquido digestivo. Los insectos son atraídos por el néctar en el borde de la hoja y caen al interior, donde son digeridos. Algunas especies de nepentes son verdaderamente asombrosas y pueden capturar presas de gran tamaño como ratones. Estas plantas se encuentran principalmente en el sudeste asiático. Número 3. Dionaea musípula. La Dionaea musípula, conocida como Venus atrapamoscas, es una de las plantas carnívoras más icónicas y populares. Sus hojas en forma de trampa se cierran rápidamente cuando un insecto toca sus pelos sensitivos. Una vez que el insecto queda atrapado, la planta comienza a segregar enzimas digestivas para descomponerlo. La Venus atrapamoscas es originaria de los pantanos del sureste de los Estados Unidos. Número 4. Sarracenia. Las plantas del género sarracenia, conocidas como jarras del diablo, también son plantas carnívoras con hojas en forma de jarra. Los insectos son atraídos por sus colores brillantes y el néctar que hay en ellas. Al caer dentro de la jarra, quedan atrapados y se ahogan en el líquido digestivo. Las sarracenias se encuentran principalmente en América del Norte y son una vista impresionante en los humedales y pantanos. Número 5. Pingüícula. Las plantas del género pingüícula, llamadas mantequeras, debido a su apariencia agracienta, son plantas carnívoras que atrapan insectos en sus hojas adhesivas. Además de que los insectos se adhieren a la superficie de las hojas, la planta segrega enzimas digestivas para descomponerlos. Esta singular planta es común en América del Norte, Europa y Asia. Número 6. Utricularia. El género utricularia incluye plantas carnívoras acuáticas y terrestres. Tienen pequeñas trampas en forma de vejiga que capturan organismos microscópicos acuáticos. Cuando un organismo toca los pelos sensitivos de la trampa, ésta se abre rápidamente, succionando a la presa. Las utricularias se encuentran en todo el mundo y son especialmente comunes en ambientes acuáticos. Número 7. Darlingtonia californica. La Darlingtonia californica, también conocida como cobralili o serpentaria de California, es una planta carnívora que tiene hojas en forma de serpiente o cobra. Los insectos son atraídos por el néctar y la apertura de la hoja, pero una vez dentro tienen dificultades para salir, debido a la disposición de los pelos. Estas plantas se encuentran principalmente en el norte de California y Oregón. Número 8. Aldrobanda vesiculosa. La Aldrobanda vesiculosa, o simplemente Aldrobanda, es una planta carnívora flotante que vive en agua dulce. Sus trampas bajo el agua se cierran cuando detectan movimientos de presas potenciales. Cuando un pequeño organismo toca los pelos sensitivos, la trampa se cierra rápidamente para atrapar y digerir su presa. Son originarias del Viejo Mundo y Australia, y entran en la lista de especies en peligro de extinción. Número 9. Catopsis verteroniana. También conocida como Bromelia carnívora, es una planta que vive en árboles o rocas. Atrapa insectos en sus hojas en forma de roseta, que secretan líquido pegajoso. Una vez que el insecto queda atrapado, es digerido para obtener nutrientes. Su área de distribución es tropical, desde el sur de Florida hasta el sur de Brasil. Número 10. Genglicea. Son plantas terrestres o semiacuáticas, que carecen de raíces. Las plantas terrestres consisten en un solo tallo con una pequeña roseta basal de hojas. Son las únicas plantas especializadas en protozos, a los que atraen de forma química. Se encuentran distribuidas en el África Tropical, Madagascar, Centroamérica y Sudamérica. Estas son algunas de las plantas carnívoras más notables que existen en la naturaleza, cada una con sus adaptaciones únicas para sobrevivir en entornos desafiantes. Lo que nos muestra cuán diversa y sorprendente puede ser la vida en nuestro planeta.